La verdad que en otras oportunidades hemos hecho otro tipo de actividad, hasta bicicleteada, que hemos venido haciendo los últimos dos años, este sería el tercero, pero bueno, tuvimos que suspender esa actividad por todo esto de la pandemia. Desde Santa Rosa nos propusieron hacer el tema de la concienciación contra el VIH en que en su domicilio, aquella persona que quiera, pueda decorarla con algo rojo, con un lazo rojo, con el foco rojo, para concientizar y que la población tome conciencia de que esto es una problemática que existe y que hoy por hoy la única manera de saber si tenemos VIH-Sida es a través del testeo, por eso siempre ofrecemos el testeo. El testeo funciona en servicio social los primeros martes de cada mes a las 15 horas, pero últimamente esa demanda, toda aquella persona que quiere saber su serología porque tuvo alguna conducta de riesgo, porque realmente quiere saber cómo está, se puede presentar en servicio social sin documento, sin carnet sanitario, con el solo hecho de presencia, nos basta, nos plantean la inquietud porque es el motivo por el cual consulta y ahí despejamos dudas y en caso de que quiera hacer la extracción, pasa al laboratorio ese mismo día o al otro día, a la mañana se cita para hacerse la extracción. ¿Y cómo ha sido durante el transcurso de la pandemia las consultas? ¿En comparación con otros años bajaron? ¿Han aumentado? Sí, no, han bajado, han bajado las consultas. ¿Esto preocupa? Sí, preocupa, pero preocupa por un lado y por el otro no, ¿por qué? Porque se está viendo mucho que en los consultorios, en los consultorios de los médicos, en los consultorios externos, o el mismo médico o la misma persona que consulta pide hacerse el testeo, así que es como que ya medio rutinario el pedido también del VIH, entonces como que no es que no se está haciendo. Más que nada, nosotros, el servicio social ofrece esta posibilidad porque hay mucha gente que sabemos que no recurre a los consultorios, a ver los médicos y por eso se ofrece este momento, ¿no? Se hace el testeo, se le da el resultado, acompañamos a esa persona cuando le damos un resultado, se le ofrece también tratamiento psicológico en caso de que lo requiera porque es un shock esta situación, se saca turnos con el infectólogo, el infectólogo lo ve, le pide carga viral para saber cuánto virus tiene en su sangre, carga viral y se adecuada también para conocer su defensa y se medica. La mayoría de las veces se medica, ni bien se detecta, farmacia le provee la medicación, se manda las muestras a Córdoba, llegan los resultados y en base a eso, bueno, el doctor va viendo si esa medicación que le dio es la adecuada, que siempre, bueno, es raro que pase al revés y después hacemos un seguimiento nosotros de esas personas. Uno les puede explicar como las consecuencias que tiene de no hacer el tratamiento y después está en uno si quiero no hacerlo, porque muchos al principio son reacios a hacer el tratamiento, porque se sienten bien, porque están... Entonces dicen, no, si estoy bien, ¿para qué lo voy a hacer? Hasta que se dan cuenta de que no y regresan. Pero la gran mayoría, y eso lo doy fe porque lo he estado viendo, es que la cantidad de gente que tenemos que conviven con VIH, hacen bien el tratamiento, tienen buena adherencia al tratamiento y tienen una carga viral de menos 40 o menos 14, no detectable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!